¡Suscríbete al canal! No sale hasta que ya empezamos a jugar ¡Gracias! No va a terminar el finto ¡Dale! ¡Ah, por fin se va a poder practicar! ¡Y yo también! ¡Pinches de bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, Carlos! ¿Este para allá? ¡Si no! ¡Ya te voy a matar! ¡Ay, ui! ¡Oh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡¿Qué pasas haces?! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Te gustó que! ¡Oh, fucker! Ahora le encuentro como acertar con esto Nos va a chingar a todos Nos va a chingar a todos Nos va a chingar a todos Miren Uy, que apodicioso Uy, se muere la verdad Después de que le hice el con Uy, cochecuita Tranquilo, Carlos Es que no estás tomando agua y eso puedo beberlo Si yo sé que ibas a tomar un hache ¡Oh, neta! Ahorita mamá me coge una y yo... ¡Espera, me están grabando, Mario! No digo, Carlos me vas a tomar agua Agua, neta En mis pantalones Jaja Güey, ¿dónde estoy? En mis pantalones En mis pantalones Uy, pero qué es esa madre, güey Ihhh, ¿me ganaste, güey? Que si, güey Te vi que ibas a salir con esa mamá Pero, ¿cómo es esa madre? Esa mala que es invencible, güey Ah, no, bueno, es invencible eso, güey A la verba Pues supongo Que te digo que has esperado ¡Que hiciste mamá, güey! Ajaja fine Me encanta el agua, güey isla ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¿Qué es eso? ¡Oh, ok! ¡Van, van! ¡Van! ¡Van, van! ¡Вan! ¡Van! ¡Van, van! ¡ Bea, ¡Van! ¡Qué lindo! y nosotros damos a ver UUUUUUUUUHHH 31 Yo no sé por qué Jesús decide convertir el agua en guía o si el agua es más cabrón Christian 2016 ¡No! ¡Y se me hiciste aquí! ¿Eso duro mi pedo? Ah, ¿te me quedo perdida? ¿A huevo? Ño, Ño, señor Bowser, no me haga daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!